and write the letter of the image that corresponds to each statement. Uno. Te recomiendo que viajes por tren. El viaje es mucho más corto y no te vas a aburrir. Dos. De niña me gustaba mucho jugar naipes con mis amigos. Ahora me parece muy aburrido, pero ellos se divierten mucho. Tres. Mi vida es muy solitaria. Quiero participar en alguna actividad en el colegio, como el Club de Español, pero soy muy tímida. Debo hacerme amiga de alguien que participe en el club. Cuatro. Me interesan las computadoras y también el arte. Nunca he diseñado páginas web, pero ahora estoy tomando una clase para aprender a hacerlo. ¡Gracias! Tienes que conocer! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.